San Martín cae como local, 35 a 27 frente a Gimnasia. Mal pase de Zafarro, va la pelota Barral, corre que te corre Liz, arriba. ¡Tremenda la volcada de Liz! Tremenda la volcada de Liz. Venía para meterle un taponazo en el aire, bien arriba Gavidec. Tomá para vos y para vieja.